bueno mi gente todo el mundo montando y nosotros aquí en el bus que da la vuelta a colombia un saludito para la red de Torero que colaboración para todo colombia estamos aquí compartiendo con los ciclistas y el apoyo al tema bueno un saludito y agradecimiento porque este fue el trabajo social para esta familia hermano y se le agradece a todo el mundo antemano con todas las redes y todas las personas que apoyaron siempre siempre papá cumpliendo con la calle el flaco oscar y todo mi gente hermano estamos repegado todo el mundo montando por la Torero yo no estamos repegado mi gente todo en la calle